Esenciales Esenciales me ha aportado una visión de cómo va a ser al salir de la universidad. O sea, el poder introducirme en el mundo laboral y como con un poco de seguridad, o sea, como tener un poco pues esas herramientas que me han ayudado un poco a saber dónde estaba y cómo tenía que actuar. Me ha aportado una visión única a lo que es el mundo laboral y sus entresijos. Como su propio nombre indica, pues tips esenciales. Esa es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos todos. Para a la hora de afrontar el mundo laboral, que es un mundo que a veces nos da como mucho vértigo. Creo que el trato persona a persona es también imprescindible. Para poder afrontarlo con más seguridad y más aciertos sobre todo. El asesoramiento personal que te ofrece tanto Carrier Services como Cristina, que está en nuestra facultad. Me habían pedido una carta de presentación y no sabía cómo hacerla y se la mandé a Cristina por e-mail. Y nada, 15 minutos después me llamó por teléfono contándome en plan qué tenía que cambiar, cómo no tenía que hacer. El que te den tantas sesiones sobre cómo utilizar las distintas herramientas para buscar empleo y prácticas. Tener ese apoyo súper inmediato, súper personal, súper cercano. Yo creo que es algo que es incomparable, tiene un valor espectacular. Yo creo que lo que más me ha gustado es que había varias sesiones que eran prácticas. La que tuvimos de entrevistas, de cómo hacer una entrevista en el centro de simulación, que parecía bastante real. Sesiones que son de autoconocimiento, que también te ayudan a explorar y a conocerte mejor. Te dicen qué está mejor, qué está peor, qué mejorar. Verdaderamente luego he ido a entrevistas de trabajo y es realmente lo que sucede aquí. Pues la verdad que creo que es de las que más me ha ayudado. Es el asesoramiento directo con gente que está en conexión con muchas empresas. Va a preguntar qué es lo que quieren y nos lo comunica a nosotros directamente. Tú veías a un compañero tuyo hacer una entrevista con una supuesta directora de recursos humanos. Entonces era muy interesante porque veías fallos que perfectamente podías tener tú. Aprendes tanto relación interpersonal con otros compañeros, intrapersonal contigo misma. Y aprendes muchísimas herramientas a la hora de desenvolverte. Y luego también veías cosas muy buenas que hacían tus compañeros. Pues así, para mejorar, era muy interesante. Pues el realmente ponerte en esa situación, sentarte en la silla delante de alguien y que te empezasen a hacer preguntas. Creo que es totalmente vital que las universidades den este tipo de formación para que estés preparado para el mundo laboral. Porque aunque primero pases por la universidad, realmente lo que quieres es trabajar. Es un programa que creo que no se ofrece en todas las universidades. Es algo muy dinámico, hay talleres divertidos, sí, es interactivo. Sabes lo que buscan y sabes lo que tienes que hacer. Incluso podrías ver cómo enfocar tu carrera dentro de la universidad viendo las salidas laborales. Es algo imprescindible tanto para la facultad y la universidad como para nosotros. Como una ventaja que tienes con respecto a otras personas, esto no lo ofrece en todas las universidades. Y yo creo que hay que aprovecharla y agradecerla muchísimo. Gracias. 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 Gracias.